Vamos a resolver este ejercicio donde nos piden hallar la ecuación de la recta tangente a la curva y igual a 3x al cuadrado por logaritmo natural de x, todo eso más 4x en el punto de abscisa 1. Para comenzar vamos a definir cuál es el punto, es decir un punto P de coordenadas x,y que es lo que se conoce también como el punto de tangencia, o sea el punto donde la recta tangente hace contacto con la curva. Para ese punto conocemos el valor de su abscisa, cuando el problema nos dice que el punto tiene abscisa 1 se refiere a que el valor de x es 1, entonces vamos a escribirlo aquí y vamos a determinar cuál es el valor de y. Para eso tenemos que reemplazar x igual a 1 aquí en lo que es la función, porque vemos que y depende de x. Entonces eso nos va a quedar de la siguiente manera, y será igual a 3 por x que vale 1 al cuadrado, eso multiplicado por logaritmo natural de x, pero x vale 1 y todo eso más 4 por x, o sea 4 por 1. Tenemos que logaritmo natural de 1 vale 0, el logaritmo en cualquier base de 1 siempre será igual a 0, y 0 multiplicado por todo esto nos da como resultado 0, por lo tanto nos queda 4 por 1 que es igual a 4, y 0 más 4 es igual a 4. Conocemos entonces el valor de y. Que vale 4, tenemos la abscisa y la ordenada, es decir, las coordenadas de lo que es el punto de tangencia. Ahora tenemos lo siguiente, la función que vamos a escribir por acá, y igual a 3x al cuadrado por logaritmo natural de x, y todo eso más 4x. Y también conocemos el punto de tangencia, que tiene coordenadas 1,4. Como nos piden encontrar la ecuación de la recta tangente, Entonces debemos encontrar la derivada de la función que nos dan, porque con esa derivada vamos a determinar el valor de la pendiente de esa recta tangente. Entonces vamos a derivar esta función, vamos a derivar y con respecto a la variable x. En principio vemos que la función es una suma, entonces dice la regla de derivación para la suma, que debemos derivar cada uno de los términos. Entonces vamos con la derivada del primero, pero allí observamos un producto, dos componentes que contienen la variable x. Entonces vamos a recordar cómo se deriva un producto. Si tenemos un producto a por b, su derivada será igual a la derivada del primer componente, o sea, a' por el segundo componente sin derivar, más el primer componente sin derivar por la derivada del segundo componente, o sea, lo que conocemos como b'. En este caso, 3x al cuadrado hace el papel de a, y logaritmo natural de x hace el papel de b. Entonces vamos a seguir esta instrucción, vamos a cumplir con cada uno de estos componentes para derivar correctamente ese producto. Comenzamos con la derivada del primer componente. La derivada de 3x al cuadrado es 6x, eso multiplicado por el segundo componente sin derivar, que es logaritmo natural de x, eso más el primer componente sin derivar, que es 3x al cuadrado, y eso multiplicado por la derivada del segundo componente. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Bien, allí hemos derivado el primer componente de la suma, utilizando la regla del producto. Y ahora derivamos el segundo componente de esa suma. Derivada de 4x es simplemente 4. Allí podemos simplificar la expresión, haciendo el producto de estas dos cantidades. 3x al cuadrado multiplicado por 1 sobre x, se convierte en 3x al cuadrado sobre x. Y aquí podemos simplificar o cancelar una x, y eso nos va a quedar simplemente como 3x. Entonces, cambiamos este término por 3x. Esta expresión que acabamos de obtener es la derivada de la función original, o sea, de la curva que nos han dado al comienzo del problema. Lo que tenemos que hacer ahora es evaluar esa derivada en el punto de tangencia. Pero como se observa, la derivada únicamente depende de x. Como aquí tenemos una pareja x, y, o sea, la abscisa y la ordenada, entonces solamente necesitamos el valor de x. Es decir, 1. Vamos a reemplazar donde está la x, ese valor 1, y de esa manera vamos a encontrar la pendiente de la recta tangente, que se simboliza como m y subíndice t. Nos queda entonces 6 por 1 por logaritmo natural de 1, más 3 por 1, y esto más 4. De nuevo, tenemos el logaritmo natural de 1, que como vimos ahora, equivale a 0. Y 0 multiplicado por esto, nos da como resultado 0. Por acá tenemos 3, 3 por 1, 3. Entonces, 0 más 3 más 4, nos da como resultado 7. Tenemos así que la pendiente de la recta tangente tiene un valor de 7. Como ya conocemos el valor de la pendiente, y conocemos un punto de la recta que nos piden, entonces vamos a utilizar lo que se llama el modelo punto pendiente, que es el que se utiliza para encontrar la ecuación de una recta cuando se conoce justamente esta información. Conocemos un punto de la recta y el valor de su pendiente. El modelo dice así. Y menos Y sub 1 es igual a m por X menos X sub 1. Esa es la fórmula o el modelo punto pendiente. En ese caso, la pareja que conocemos, es decir, el punto de tangencia, será X1 y Y1. Entonces, vamos a reemplazar esa información acá en el modelo. Tenemos Y menos Y1, Y1 vale 4, igual a la pendiente m, que nos dio 7, y esto multiplicado por X menos X1, que vale 1. Ahora, podemos aplicar aquí la propiedad distributiva. Entonces, tenemos lo siguiente. Y menos 4 es igual a 7 por X, que es 7X, menos 7 por 1, que es 7. Y de allí, vamos a llevar la ecuación a la forma Y igual a MX más B. Vamos a despejar lo que es la letra Y. Bien, para eso pasamos el 4, que está restando, al otro lado a sumar. Nos queda Y igual a 7X menos 7 más 4. Resolviendo esta operación, tenemos Y igual a 7X y esto nos da menos 3. Y de esta manera, hemos llegado a la respuesta. Tenemos la ecuación de la recta tangente, o sea, la que nos están pidiendo, expresada en la forma explícita. O sea, la que se conoce como Y igual a MX más B. Recordemos que M es la pendiente, en este caso 7, tal como nos dio por acá, y B representa el corte o la intersección de la recta con el eje Y. En este caso ocurre en menos 3. B vale menos 3. Otra forma de presentar la respuesta es en la forma general o implícita, que consiste en dejar 0 en uno de los lados de la igualdad. Para ello, podemos pasar Y, que está a este lado izquierdo, está positiva, podemos pasarla al lado derecho, y nos quedará negativa. Entonces, tenemos 0 es igual a 7X, dejamos este término intacto, llega a menos Y, y escribimos enseguida menos 3. Siempre procuramos que nos quede primero el término con X, después el término con Y, y por último, el término independiente. Esta será entonces, la otra forma de presentar la ecuación de la recta tangente, lo que nos pide el problema. Pero como decíamos, aquí se encuentra expresada en la forma general, o implícita, cuyo modelo dice AX más BY más C igual a 0. Así dice normalmente, pero el 0 puede estar también al otro lado. Lo podríamos escribir acá, tal como observamos en ese caso. Con esto terminamos este ejercicio. Tenemos la ecuación de la recta tangente, presentada de las dos formas, y es la recta que hace contacto a esta curva en este punto.